Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos encontramos en el nuevo bloque de la Hora Contada. La verdad que muy contentos por haber llegado hasta acá, a este punto, a este nivel de desarrollo de un programa que queremos tanto y que hacemos con tanto esfuerzo. Les pedimos, como siempre, que nos acompañen con una suscripción al canal Zona Artística Cuyo, que hay en YouTube. Los comentarios, los me gusta, suban un montón y nos ayudan a seguir creciendo. Hoy nos encontramos con una situación que nos pareció muy importante y de ser analizada. Esta semana tuvimos un fallo calificado de histórico por el Tribunal Oral Criminal Nº 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se, justamente, se falló por el caso de Lucas González, un chico de 27 años, que fue asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires del año 2021, justamente el 17 de noviembre del 2021. Y nos pareció muy interesante analizarlo con una perspectiva, si se quiere, histórico y social y política, y también una perspectiva legal de dos jóvenes que nos acompañan hoy, María Candela Villegas, estudiante avanzada de Ciencias Políticas, y María Camila Carmona, estudiante avanzada de Derecho, ambas, de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces le vamos a pedir a Candela que nos cuente, y nos pueda recuperar un poco la memoria de, bueno, qué pasó, qué pasó con Lucas, qué pasó con la policía, qué fue lo que considerás que son los aspectos más destacables de esta situación. Bueno, nosotras tratamos de abordarla en conjunto cuando nos invitaste, muchas gracias por la invitación, y pensamos primero en hacer una reconstrucción de los hechos, para que tengamos en claro qué es lo que pasó ese día. Lucas era un chico de 17 años que jugaba en Barraca Central, un equipo en las inferiores de Barraca Central, y ese día, el 17 de noviembre del 2021, salía con Julián y Joaquín, sus dos amigos, se volvían a sus casas, uno de ellos manejaba, y se detuvieron a comprar un jugo. Se detuvieron a comprar un jugo y tuvieron la mala suerte de encontrarse con tres policías que van en un auto no identificado, es muy importante hacer hincapié. No estaba identificado un auto policial, sino que estaban en un cómito. Estaban en un auto civil, ellos tampoco, estaban vestidos con la ropa de policía, así que la cuestión es que empezaron a seguirlos y a tratar, hicieron un auto y trataron de que se detenga el auto. Los chicos no creyeron que iban a ser asaltados ante esta situación, no había ningún tipo de identificación, y siguieron, aceleraron. O sea, no, no, no hicieron detener, pero los que te llegaron a saltar, siguieron, aceleraron. Y ahí fue, ahí fue, que la policía en este auto civil, tira contra el auto. Y lamentablemente, dos disparos le llegan a Lucas. Uno en la cabeza. Ellos, no sabiendo de dónde vivía el ataque, o sea, creían que realmente había sido un intento de robo, piden ayuda a la policía. La policía tenía ya el aviso, ¿no?, de este otro móvil, diciendo que hoy tenía un enfrentamiento armado con un grupo violento. ¿No? Entonces, cuando fueron ayer... ¿Lo dice la prensa o lo dice la policía? No, eso le dice, primero es el llamado que hace la policía, digamos, el aviso. Y cuando ellos van a pedir ayuda, los apresan. Ah, o sea, ellos van a pedir ayuda, con la policía, con el aviso de policía, y ahí los va a apresar. Con Lucas, en una situación ya de vulnerabilidad tremenda, se estaba muriendo, debido al disparo en la cabeza. Y en vez de socorrer a Lucas, en el momento, lo primero que hicieron fue a ellos, bueno, apresarlos, ponerlos, bueno, la... Detenerlos como sospechosos de un crimen. Como sospechosos, y no solo eso, sino que tuvieron que, ante esa situación, siendo chicos tan chicos, o sea, menores de edad, fueron víctimas también de insultos racistas, ¿no?, sobre su lugar de procedencia, sobre el color de su piel. Bueno, fueron apresados, estuvieron unas horas en la comisaría, hasta que llegó la familia, y Lucas fue asesinado. Lucas muere. Lucas muere. Los medios de comunicación, la policía, la ciudad de Buenos Aires, envía a los medios de comunicación un comunicado que dice que había tenido un enfrentamiento armado entre la policía y un grupo narcotraficante. ¿Narcotraficante? Sí, los tildas de narcotraficantes de que estaban, de que, bueno, de delincuentes, de narcotraficantes, de chicos de 17 años que jugaban al fútbol. Hoy estarían jugando quizás en primera división, en barraca, haciendo su vida, ¿no? No, y claramente que, además de arruinarle la vida a Lucas y a su familia, también es un gran tramo para los chicos de tan poca dado. ¿Y qué hace la policía, Martela, para tratar de vuelo de...? Bueno, se envía el comunicado desde las altas cúpulas. Los medios de comunicación, digamos, los medios hegemónicos de comunicación, empiezan con un discurso, ¿no? tratando de movilizar a estos chicos y esa es la primera respuesta. O sea, tenemos a Bullrich, un día después... Bullrich, que en ese momento... Ah, no, no era como presidenta del PRO. No, como presidenta del PRO. ¿Qué dice eso? Un día después sale a decir que los policías habían cometido, digamos, con su deber y que no debían pasar a disponibilidad. Entonces... Porque todavía estaba instalado ahí que había sido un enfrentamiento absolutamente armado porque los policías que habían hecho, habían puesto una arma. Claro, ¿no? O sea, que habían intentado... No sé, se plantaron armas para hacer creer que los chicos eran... Los medios repiten y hay una parte de diligencia que... A todo esto todavía no justifica el accionar a la policía. Pero, o sea, la mayoría de los medios repitieron el discurso. Tenemos a C5N, por ejemplo, que podemos decir que los libros que hicieron fue entrevistar a los chicos. Entonces, ahí tenemos las primeras... Empieza a ver el trabajo con la pelada. Los primeros testimonios de qué fue lo que realmente pasó. Entonces, bueno, sí, podemos hablar de que existe, ¿no? Un odio racial, un odio hacia las personas que son pobres, ¿no? Que está instalado. ¿Y por qué odio racial ahí ocurre? ¿A los chicos les...? Porque los estigmatizan. Los estigmatizan. Mismo ya la persecución, o sea, que va a denombrar un cubo y la policía los siga cuando no estaban cometiendo ningún tipo de delito, ya se habla de la estigmatización, por cómo se visten, por cómo es el color de su piel, por el barrio en donde se estaba. Entonces, bueno, podemos decir que... Digamos que si el chico no hubiese estado saliendo de un barrio considerado un asentamiento, como le dicen, vidas miseria, si no hubiese tenido la gorrita puesta, si quizás con otro color de piel la policía no hubiese pensado que era un delincuente... Muy probablemente no. Y no lo hubiesen seguido y no lo hubiesen matado. O sea, le costó la vida el color de piel, la ropa no se vestía, el lugar de donde salió, le costó la vida. Cami, ¿pero por qué es un fallo histórico el que ha hecho este tribunal oral? Decimos que es un fallo histórico, así lo ha catalogado la INADI, la INADI, porque se habla de odio racial. Es una de las cinco agravantes que se... Porque les dan perfecho a los tres principales responsables, que son los que no solamente cometen al asesinato, sino que los cubren, ¿no? En perpetua, o sea, les han dado perpetua, el lunes nos enteramos, el marco nos enteramos que el fallo es que les dan perpetua, a otros les han dado los responsables de 8 años, 4 años, pero entre los agravantes, que lo debo entender vos, si me equivoco, es que uno de los cinco agravantes es que hay odio racial. Odio racial. Es el término que usa la justicia, odio racial. Odio racial. Es uno de los agravantes del artículo 80 del Código Penal y se establece como odio racial a toda aversión que pueda ser... Aversión. Aversión, se puede antipatía de que se le atribuye a una persona por pertenecer a una raza o por pertenecer a un colectivo de personas. En este caso el INADI ha establecido como histórico esto porque no en todos los fallos se ha dado, y más, tampoco se ha dado, en que funcionarios de las fuerzas de seguridad apliquen este odio racial cuando nuestra Constitución ha avalado tratados de derechos humanos que repulsarían esta idea de odio racial y estamos atentando, digamos, contra estos principios constitucionales. O sea, que el faldo, digamos, incorpora el concepto de odio racial como un agravante que determina que entre esos cinco agravantes, hay otros agravantes más, que vos si querés nos contás, pero entre esos cinco agravantes lo histórico lo del hecho que incorporar este concepto, digamos, este agravante como para que termine así lo que se agrave la pena, ¿no? ¿Y cuáles son los otros agravantes que había en mí? Mirá, tenían los agravantes del arma de fuego, que esto es como un agravante genérico, después estaba hecha una alevosía, este es uno de los agravantes que, porque las víctimas no han podido poner resistencia ante esta situación, y más que se da que los policías no estaban vestidos de policía. O sea, quizás si ellos, Lucas y sus amigos se hubiesen dado cuenta que eran policías, no hubieran intentado escapar, como lo hicieron, pensando que era un robo, ¿no? Entonces, bueno, esto también se da, acá se da el término alevosía en sí mismo, luego que está esto en abuso de sus funciones y de sus cargos, que se produce el llamado gatillo fácil, es el que comúnmente nosotros llamamos gatillo fácil, que lo hacen los policías abusando de su función. Justamente el fundamento está en que estas personas que están para cuidarnos, para no cometer delitos, ir en contra de estos delitos, los promueven. O sea, que es un caso en el que además de haber odio racial, otro de los grandes es la violencia institucional, podemos decirlo de una forma, ¿no? Totalmente. O sea, el Estado, el Estado, son personal público, personal estatal, cumpliendo funciones estatal, cometiendo delitos, que en el que se sienten funciones, que además, digamos, además están en un contexto de odio racial o de discurso de odio generalizado, ¿no? Que además, terminan siendo avalados por un sector de la dirigencia que hoy pretende ser una opción de gobierno para lo que viene, ¿no? Totalmente. Principalmente, digamos, una que era responsable en ese momento de uno de los principales partidos, que ahora, digamos, precandidata a presidenta. Ese es el marco en el que nosotros podemos analizar el fallo, ¿cierto? Totalmente. Además de estos, también se da el concurso premeditado de dos o más personas, que en total fueron tres los policías que iban y, bueno, atacan a estos pibes de 17 años totalmente indefensos. ¿Qué pasa con... Recién conversábamos fuera de cámara respecto a esta situación que se le plantea a estos policías que son alentados a actuar de esta manera, ¿no? Se les suelta la rienda, ¿no? Pero a la hora después de tener que enfrentar la justicia, los que les soltaron la rienda, ¿dónde están? Y, ¿quiénes responden? Esa es la pregunta que nos daríamos. Responden ellos, como en este caso. Responden policías. Esto... Se puede decir que antes les decíamos, bueno, respondieron, acá lo podemos vilar con la ley de obediencia debida, responden a una orden que les fue atribuida a ellos, pero en el caso concreto van a responder las policías. Y esto, particularmente, pienso que es lo importante y que el policía tome conciencia de que el que le dio la rienda suelta para actuar no va a responder por él, no va a salir a dar la cara. Eso es fundamental, ¿no? Incluso me parece acá acotar y poner entre paréntesis que estas leyes de obediencia debida, el punto final, más allá de que se dieron en un gobierno democrático, hacen a la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005 lo declara inconstitucional y como leyes que hacen a la impunidad. A la ley de obediencia debida y punto final. Exactamente. Bueno, sí, pero, digamos, va a ser como una relación para mí. Yo hago esa relación. Por mucho que los policías estén, en este caso, no estarían con este obedeciendo órdenes, pero se está ahí moviendo en un marco en el que supuestamente podrían tener como permitido hacer estas cosas tan hablando de que son policías de la Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Aún así han tenido que enfrentar. ¿Y por qué? ¿Por qué, digo, el que te gatilló fue uno, ¿no? Sí. El que fue uno. Pero, ¿por qué se habla de encubrimiento? ¿Qué hicieron los demás? Mirá, los demás policías tenían, primero que estábamos en un concurso premeditado de dos personas, que este es el hecho en el cual, exactamente, hubo un acuerdo anterior al hecho, pero después cuando este caso se da a conocer y que comienzan a darse cuenta que eran pibes de 17 años, los de arriba, digamos, los que les habían soltado a la rienda son los que lo estaban y encubren. Esto también, este es otro delito. Exactamente. Este es otro delito que también está contemplado en el Código Penal, en el artículo 277, si no me equivoco, y bueno, que es el cubrir, digámoslo, a estas personas que habían cometido este delito que eran funcionarios públicos. Ahora el video que trajo Candela es de David Budiño y nos cuenta David cómo ha sido el tratamiento de los medios de comunicación respecto al fallo del Tribunal Oral Criminal número 25 de la Cava. Los tres medios más importantes de noticias trataban el caso de Lucas González. A las 9 de todos los canales anuncian la sentencia. A las 9.30 llega el padre de Lucas, solo lo transmite C5N en vivo. Después se suma a TN. La Nación habla de Madonna y Shaquille O'Neill. Después C5N le hace nota a un amigo de Lucas y tiene a la madre. Después C5N habla con la madre de Lucas. La Nación habla de fútbol. Desde acá hasta las 11 de la mañana solo C5N trata enteramente el caso. A las 11 todos comienzan a transmitir desde el tribunal y la sentencia. La entrevista a Dalbón, abogada de la familia, la transmite en mucho más tiempo C5N y TN. Pero quiero detenerme en estos periodistas. Eduardo Feinman, Pablo Rossi y Jonathan Biale. En sus pases no hacen mención del tema. ¿Están obligados a mencionarlo? Por supuesto que no. ¿Pero decidirán no mencionarlo? ¿Les interesará? ¿Sabrán que se sentenció a cadena perpetua a tres policías que mataron a un futbolista de 17 años por odio racial? ¿Estarán preocupados por los verdaderos problemas de la gente? Es la primera vez en Argentina que se nombra al odio racial como agravante. ¿No les interesa hablar de eso? Vi el programa de Viviana Canosa y tampoco lo mencionó. A este chico que se quería ir del país Luis Novaresio le hizo una nota de 6 minutos. ¿Van a buscar también a los amigos de Lucas? ¿Qué cuerpos les importan? ¿Qué historias les importan? ¿Qué casos les generan empatía y cuáles no? ¿Por qué estos periodistas no pueden hablar de racismo? ¿No quieren? ¿No pueden o no pueden? Claramente el video nos muestra cómo ha sido tratado esto por los medios de comunicación la sentencia. C5N le ha hecho una cobertura total y los demás medios de comunicación solamente han transmitido la sentencia y después no había un tratamiento sobre el caso. Que es un caso que va a marcar jurisprudencia y que realmente también es importante para la defensa de nuestros derechos frente a estos abusos de autoridad por parte del Estado. Entonces, bueno... Ahí David decía que no sé cuál de los canales le había hecho una nota de un chico que se iba a vivir afuera no sé seis minutos de time time está bien todo bien con el chico que se fue a vivir afuera pero la verdad el tema de irse a vivir afuera no tiene comparación con un asesinato o un encubrimiento con la violencia institucional o con los recursos de odio. Yo no sé realmente si no les importa el caso porque hay un odio detrás de esto racial un odio de clase que tiene que ver con esta estratificación social de que hay ciudadanos de primera clase y de segunda según el color de la piel según la clase social donde se haya nacido según el barrio donde se viva o si tiene que ver también con una respuesta a ciertos intereses de quienes gobiernan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene que ver con no darle tanta visibilidad a este caso que implicó la violencia estatal institucional por parte de de su gobierno. ¿Pueden ser las dos cosas? ¿Pueden ser las dos cosas? No sabremos. No les sabremos fuera de... Bueno, entonces la verdad es que es muy bueno el informe que han hecho las dos la verdad que les agradezco un montón que han venido queríamos escuchar la voz también de dos jóvenes estudiantes que las hemos visto muy indignadas cuando se han enterado de esta situación y nos parece que por lo menos acá a la hora contada queríamos destacar esto ¿no? porque si bien el caso es muy triste es muy indignante también podemos decir que no está todo perdido que también hay algunos actores en la justicia que actúan con honestidad que aplican las leyes con buen criterio y que bueno la verdad es que este fallo hubiésemos deseado que nunca hubiese pasado lo que pasó con Lucas pero este fallo por lo menos no abre la puerta a pensar que hacia adelante estos crímenes como han pasado otras veces ya no van a quedar tan impunes totalmente totalmente de acuerdo nuestra compañera Laura Mendoza ha venido en programas anteriores trabajando y hablando sobre el tema de las identidades marronas y la discriminación estructural que existe en nuestro país en los lugares que transitamos en nuestra provincia yo te escuchaba Camila hablar de el derecho penal de autor y cómo se podía digamos pensar este este fallo en ese marco nosotros entendemos que la violencia institucional y la discriminación existen a pesar de que no todos los días hay un asesinato pero hay otras formas que se expresan entonces contanos tu mirada respecto a eso bien me gustaría centrarlo desde el punto de vista desde lo legal digamos hablamos de este derecho penal de autor como una visión que se tenía anterior que era se juzgaba o se penalizaba la persona por lo que la persona es o por lo que aparenta por lo que se ve tanto física como mentalmente esto viene desde años atrás desde el hombroso viene que era quien miraba esto y hablaba de un criminal nato de la vista de cómo se veía de qué tipo de criminal era según cómo se veía eso estamos hablando de siglo XVIII o siglo XIX fue la positiva italiana atrasar un poquito estamos atrasados y entonces yo veía este fallo y escuchaba la aracante escuchaba la voz y veía cómo se podía ver a esto a este fallo desde el odio racial con esta característica ¿no? que estamos juzgando están estigmatizando por ser marrones por no ser y no tener o sea la policía actuó de esa manera exactamente porque había una identidad esto es totalmente arbitrario claramente la justicia hizo lo contrario exactamente esto es lo que fundamenta un derecho totalmente arbitrario y bueno la otra mirada que nosotros tenemos del derecho es un derecho penal de acto que por lo que se debe juzgar es por los actos que se cometen las personas ¿no? esto es lo que da garantía del principio de legalidad de la ley ¿no? se juzga por lo que la persona hace en este caso estos chicos no habían hecho nada no habían entrado en delito para poder juzgarlos o para poder criminalizarlos o penalizarlos con una pena de muerte se puede hablar de matarlos de un tiro por parte del funcionario público ¿no? estos actos de violencia institucional de discriminación de odio llamado odio racial ocurren a diario en nuestro estado digamos en distintos niveles ¿no? y sobre todo cuando está alentado por hacer un discurso que hace que esto sea más viable digamos que esto sea más posible este pasan estas cosas pasan de funcionarios públicos digamos sobre todo en la policía y en otros organismos cometen este tipo de abusos ¿no? ¿qué tienen ustedes para decirle a otros jóvenes que también puedan estar trabajando en esta situación? mirá a mí me gustaría cerrar con una frase que dice que no podemos decir que todos los días hay un Lucas que todos los días matan un Lucas pero sí todos los días hay una estigmatización hacia las pibas hacia los pibes por su cara por su forma de vestir por ser marrones como decía como decía Albor como decía Laura en suscritos y bueno esto en realidad los que están mal son ellos no nosotros bueno y también queríamos decir que si está sufriendo algún tipo de violencia institucional o la sufriste existe la Dirección Nacional de Políticas de Violencia Institucional que depende de la Secretaría de Derechos Humanos y ella debe asesorar jurídicamente y psicosocial a las víctimas de este tipo de violencia o sea que hay organismos estatales que tienen función como función digamos prevenir la violencia institucional y asesorar y atender las víctimas de ese derecho exactamente y nosotros no entramos hoy en su existencia así que averiguando averiguando vimos que lo habían hecho mucho en el caso igual pero vimos que todavía la verdad esperábamos que contar seguramente también hay otras instituciones a nivel provincial en departamentos pero hemos de contar alguna declaración pero ahora no ha habido bueno hay que de una crítica velada no tan velada pero bueno hay que de todos modos alentar a que las personas defiendan su derecho que no nos acostumbremos a ser determinados que no nos acostumbremos que no nos acostumbremos a normalizar esta bien eso esto hay que combatirlo y los jóvenes creo que en esto tienen mucho para decir ¿no? totalmente bueno muchas gracias bueno vos vamos a estar bien